Vamos a la última entrevista que tenemos en el programa de hoy, Diego. Sí, porque mientras la atención está puesta en tratar de que la pandemia se cobre la menor cantidad de vidas posibles, hay también otro efecto que es a largo plazo. El COVID deja secuelas que son importantes, que se calcula internacionalmente que entre el 10 y el 25% de los infectados sufre lo que se llama el síndrome del COVID prolongado, perdón, los efectos del COVID prolongado. ¿Qué ocurre con estas personas? ¿Cuáles son las secuelas que deja esta enfermedad? Vamos a estar hablando de ellos con Pablo Bienpica, fisioterapeuta y director de la maestría en fisioterapia de la Universidad Católica. Bienvenido, Bienpica. Buenos días, Leo. Mucho gusto y estamos dispuestos a poder conversar un poco sobre este tema para también llevarle tranquilidad a las personas y poder colaborar con ellas en esta otra etapa que, como bien tú dijiste, hoy nos está concentrando dentro del proceso la etapa de la gravedad. Hoy los pacientes que más se suenan son los que están en CTI y para ello hay todo un equipo de colegas y de equipo de salud, intensivistas y todo lo que ya sabemos, están trabajando y están trabajando con mucho esfuerzo. Pero sucede que en CTI y en internación hay básicamente un 3.5% de los pacientes que son infectados por este virus, que sufren el COVID. Y para tener una referencia, porque de repente de esa forma podemos empezar a entender números, el último informe que tuvimos, que es el 10 de abril de este año del Ministerio de Salud Pública, nos dice que había 140.000 personas infectadas con COVID. Hoy ya ese número cambió, ya estamos más cerca de los 170.000. De esas 140.000 personas se dividen a grosso modo 45% en el interior y 55% en Montevideo. Si tomamos números redondos, hay alrededor de 5.000 personas que han, en este transcurso de todo este tiempo, han tenido que ir a internación, ya sea a internación estándar o a internación en cuidados intensivos. Pero si, como tú bien dijiste, por uno de los estudios en las revistas internacionales, hemos tenido que, sabemos que hay entre un 10 y un 25% de personas que después de haber pasado esta etapa difícil, van a quedar con unas condiciones de sufrimiento. ¿Cuáles son las más comunes desde el punto de vista osteoarticular? La fatiga, la disnea, el dolor en general de las articulaciones y el dolor toráxico en particular. ¿Cuánta gente que se infecta con COVID termina teniendo estas secuelas de más largo aliento? Al momento actual, si tomamos este estudio, este último corte que es el que publicó el Ministerio de Salud Pública, estamos hablando de unas 14.000 personas y no debería pasar dentro de muy poco tiempo que ya estaremos más cerca de las 20.000 personas. ¿Y eso está directamente vinculado con el grado de gravedad con el cual cursaron la enfermedad? ¿Bien pica las secuelas que quedan? No específicamente. Lo que sí importa definir, y esto sí es distinto, hay un síndrome que sucede después de haber vivido una estadía en CTI. Ese se llama síndrome post-CTI, o PCIS por sus siglas en inglés, que sí deja y es mucho más grave de este otro que estamos hablando. Este lo puede sufrir cualquier persona. No necesariamente las que están internadas, sino cualquier persona que ha sentido que ha tenido alguna molestia post la infección. Y un detalle es que es después de las 12 semanas. O sea que primero tenemos una infección aguda, donde el virus está actuando, y que es el ciclo de los 15 días, 20 días, además que está contagiando. Después va a tener el alta médica del síndrome COVID, o del problema COVID. Después va a pasar a un síndrome más post-agudo, que es un periodo de más o menos 12 meses, donde como cualquier otra gripe, ese paciente va a sentir inconvenientes de diferente índole. Pero hay un grupo, que son estas 20.000 personas, que van a quedar con otra sensación o con otro sufrimiento. Ese grupo, para que tengan una idea, 53% de esas personas van a tener una sensación de fatiga. Hay una descripción en el British Medical Journal, que dice que hay un 80% de las personas que estaban en edad laboral y se incorporaron a su trabajo, que no pudieron describir a los 4 meses de haber terminado con la infección, considerándole el comienzo de la infección para tomar los 4 meses. Quiere decir, el día que el paciente comienza con sus síntomas, a los 4 meses todavía no pudo ese paciente estar en el 100% de su sensación de actividad laboral. Por eso es que esto cobre importancia, porque hay un grupo de personas que se van a sentir frustradas, se van a sentir enojadas, más allá del síndrome, y a las cuales hay que brindarles también todo un apoyo. El problema COVID no es específicamente sobre el pulmón, es sobre muchas otras articulaciones. Es un problema inflamatorio general que da mucha afección al pulmón. Ese pulmón, que después de haber pasado por todo un proceso inflamatorio, genera unas estructuras internas que se llaman fibrinas, provocadas por el fibrinógeno, que no deberían estar allí y lo dejan como menos activo, más rígido, y deberíamos actuar rápidamente, pos ese sufrimiento inicial, para que esa estructura sufra lo menos posible y quede lo más activa posible. Esa es la siguiente pregunta, si esas personas que tienen estos síntomas prolongados, ¿tienen simplemente que dejar pasar el tiempo o tienen que recurrir a un médico que los ayude a pasar esta etapa? Muy bien, Leo. En principio hay que informarles que muchos de estos pacientes van a poder mejorar a los 6 meses, 8 meses, van a poder mejorar esos síntomas. El tema es cómo lo superan. Esto es, ya que en el Uruguay la analogía al fútbol siempre incide, es como si hiciera una buena pretemporada o ingresara directamente al partido. Bueno, los que hicieron pretemporada seguramente tengan mejor calidad. Por eso es que ya estamos, otro grupo de profesionales, que ya no nos dedicamos a la atención en el agudo, como es los colegas del CETI, nos estamos dedicando a preparar todo un enfoque para mejorar a esos pacientes. ¿Cuáles son esos pacientes? Bueno, esos pacientes pueden ser, desde aquella persona que sale desde una internación o quedó en una internación domiciliaria, pero reconoce que no llegó a su salida total y ya podemos empezar desde esa condición, digamos, de paciente domiciliario o brindar una oportunidad en algún servicio reingresándolos a hacer actividades controladas o aquellos pacientes que ya están en buenas condiciones y pueden ir a hacer un entrenamiento. ¿Por qué el entrenamiento tiene que ser controlado? Bueno, porque las capacidades de ese pulmón no son las estándar, ni siquiera las estándar para ese paciente que ya previamente podía haber tenido alguna otra patología asociada. Entonces hay que monitorizar los más cercanos, hay que, mientras hacen los ejercicios, hay que tomarles más veces la presión arterial, hay que ver cómo saturan, hay que hacer lo que se denomina una pulsoximetría para tratar de saber cómo está saturando ese pulmón, cómo está trabajando para no llevarlo a un exceso, para no forzarlo en forma intensiva. Hay que acompañarlos. Una consulta, perdón. ¿Alguna de estas secuelas son permanentes para los pacientes que hayan tenido COVID o se diluyen con el tiempo, más allá de la tensión o no? Muy pocas pueden quedar como permanentes y ahí sí incide mucho más aquellos pacientes que estuvieron en cuidados intensivos. En ese aspecto, sí. ¿Y esas secuelas permanentes cuáles son? En general son trastornos en la motricidad, desde el punto de vista estructural, trastornos en la motricidad, básicamente trastornos en la capacidad respiratoria. Y en la emocionalidad o en la esfera emocional pueden ser trastornos de diferentes. En general es la ansiedad, la depresión y puede haber algún otro tipo de trastornos como fobias. Igual para no alarmar a la población es un porcentaje bajo, digamos, ¿no? Muy bajo. Lo que hay que decirle a la población o transmitirle a la población es que ya está trabajando también el sistema de salud para brindarles soluciones en ese trajinar, en ese caminar, en ese trasladarse desde me siento que no puedo llegar al trabajo, ¿esto me va a pasar toda la vida? No, no le va a pasar toda la vida. Van a tener oportunidad de salir adelante y hay todo un equipo de personal de salud que en este caso estamos conversando con un fisioterapeuta, pero también hay fonodiólogos, psicólogos, médicos, que también están trabajando para esa otra etapa y acompañarlos en ese proceso. O sea, decirle a la gente que tenga estas secuelas, estos síntomas, que tenga paciencia, que se cuide y que, bueno, que va a valorar salir adelante con el tiempo, digamos. Tal cual. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos una página, no sé si corresponde, pero para darles ejercicios y para estimularlos a que también pueden hacer cosas en su domicilio. Si ustedes desean, les digo que es la página de www.bienestarfptodojunto.com.uy que estamos cargando ahí ciertos ejercicios que los pueden realizar en forma propias, en domicilio, para poder también colaborar, porque también hay que entender, de la misma forma que pasa con los CTI, de la misma forma que pasa con las vacunas, que de golpe no podemos atender a 20.000 personas que puedan concurrir y querer. Entonces, hay cosas que se pueden realizar en domicilio y está bueno que lo empiecen a hacer. Y también después, bueno, que sepan que hay oportunidades y hay un grupo de personas que nos dedicamos más a esa otra etapa. Excelente. Pablo Bienpiga, fisioterapeuta y director de la maestría en fisioterapia de la Universidad Católica. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Pablo. A ustedes. Que pase bien. Buenas noches.